6.2 millones de córdobas es el total de dinero que invirtió el gobierno central en la construcción y equipamiento de la estación policial César Castillo Sáenz en la comunidad Cossigüina, jurisdicción del municipio El Viejo. 4.6 millones de córdobas se invirtieron en la construcción de la unidad policial, invertimos 790 mil córdobas en lo que corresponde al vehículo patrulla, a las motos, invertimos en radio de comunicación, en el equipamiento, en computadora. Buanerges Espinosa, vicealcalde del Viejo, destacó que con esta nueva obra mejorará la seguridad y tranquilidad de las familias. Y que en las comunidades, por muy grande, por muy chiquita, sabemos que tenemos alrededor de 60, 70 comunidades, hoy van a tener el respaldo, van a tener la seguridad de poder contar, de poder salir con su producción, los productores. De igual forma, la población se mostró contenta con esta nueva unidad, pues ya no recorrerán kilómetros para interponer sus denuncias, lo que les permitirá esclarecer con prontitud los delitos y problemas que se presenten. Mucha delincuencia, los chavalos se están metiendo en la perdición y ya pues mirando que hay la policía aquí nomás, que no tenemos que ir a denunciar al viejo, sino que aquí. En los delincuentes, usted sabe que todo se pierde, aquí se perdía, pues vamos a ver ahora si tal vez con ayuda de la policía no. Les informó Sobeida Santa María.